Mi nombre es Mario Antonio Alvarado. Laboré para el Ministerio de Educación por 24 años. 24 años, si no me equivoco, entre 23 y 24 años. Yo salgo de vacaciones, entrego todos los informes que se requería, que había solicitado la delegación del Ministerio de Educación. Cuando yo entro nuevamente a mis labores, lo que tenía estipulado en el calendario escolar, que debería entrar el día 7, no entro el día 7, sino que realmente entre el día 8. Entonces, a mí el siguiente día, me entregan mi carta de despido. ¿Eso fue ahora en este año? En este año. ¿Qué decía la carta de despido? Básicamente lo que decía la carta es que me despedían por abandono laboral. Y que de ese momento se me destituía del cargo y que trascendían. ¿Qué dice usted sobre ese abandono, ese supuesto abandono? Bueno, es una argumentación burda. Claramente es por mi posición política, por mis opiniones, por no estar de acuerdo con la injusticia, con la no existencia de un Estado de Derecho. Por reclamar que la educación fuera de calidad, realmente, que no se engañe a la población, que no se engañe a los padres de familia. Que se diera verdaderas capacitaciones, no capacitaciones maquilladas. Por todo esto, por querer un país mejor. Si todo eso es lo que deseamos, un país mejor, todos. ¿Verdad? Entonces, por eso, básicamente, fue mi despido. Participé en las marchas porque... Porque como nicaragüense, tengo la libertad y el derecho de participar. Y eso lo hacía fuera de mi horario de trabajo. Porque mi horario es por la noche. Además, mire, acá todo mundo, como nicaragüense, tiene el derecho de tener una opción, una opinión. Así como marchan los andinistas con toda libertad, tienen todo el derecho de hacerlo. ¿Por qué se va a molestar el resto de la población en que ellos marchen? Tienen todo su derecho. Debemos ser respetuosos de eso. En eso consiste la base de la democracia. ¿A usted no se le respetó ese derecho? Claro que no, porque fue por eso que me sacaron del ministerio. ¿En algún momento, previo a esta carta de despido, hubo algún llamado de atención? ¿Algo que le hubiesen dicho, advirtiéndole algo sobre esto? Sí. Sí, a manera de recomendación, me dijeron que no me convenía. No me convenía andar en eso, pero yo no podía cortar mi propia libertad. Ser preso, yo mismo ponerme en la cárcel, eso es ilógico. ¿En qué colegio dio clase usted durante su trayectoria como docente? Mire, di clase en la escuela normal, estuve en la escuela normal. Estuve en el campo, en la zona de Cucará River, también. Como encargado de la educación allá, porque Cucará River es una zona vasta. También estuve en el Divino Pastor, he sido maestro horario también en la universidad. Y en otro colegio también, Divino Pastor, pero también, o sea, sustituyendo a profesores. ¿Y el último colegio donde estaba dando clase? En el Instituto Nocturno 30 de Octubre. ¿Qué ha pasado ahora, luego de esta carta de despido? Es decir, sus prestaciones y todo eso, ¿se lo van a dar? ¿Qué le han dicho? Pues, no. No, prácticamente sin derecho, porque al despedirme por abandono del trabajo, pierdo todo mi derecho. ¿Qué piensa hacer usted sobre eso? Mire, yo acudí a una asesoría legal y lo que me dijo es que sí tenía derecho a que se me reconociera mis años de trabajo. Pero usted sabe, estamos en Nicaragua, vamos a ver. ¿Lo va a apelar? Sí, sí, claro que sí. ¿Ha ido al Ministerio del Trabajo? Bueno, ya mi abogado sí lo ha hecho, ¿verdad? Y estamos esperando a ver qué es lo que va a resolver. No con el Ministerio del Trabajo, recurrió al juez del trabajo.